Música Quiero ver la mano arriba de todo el puto Aria Porque mis rimas aquí si suenan legendarias La réplica de este día no será necesaria Yo soy el director y él el profe de primaria El profe de primaria que me dice este cabrón Solamente le meto respeto a la improvisación Porque cuando improviso mandito yo tengo el don Ese llama BDM tiene boca de mamón Yeah, cállate la boca Tu cabrón no vas a ganar porque no estamos en la copa Por eso con esta rima yo nunca me limito Y lo mando para ir caminando como el Chepito Caminando como el Chepito que me dice el joya Solamente la rima te manda en la joya Sabes que al mismo puta ya nadie lo apoya No gano, venga poca pero bordo porque no es soya Yeah, este cabrón aquí se muere Escucha que mi freestyle sí que te fiere El que viene que gane es lo que prefiere Pero no porque se parece a Donald Trump nadie lo quiere Don Andrón nadie lo quiere pero bien Yo soy Don Andrón, que pedo Sánchez Seren Ya lo ven, ya está arriba, ya está arriba en el tren Cállate el nacerote que yo sí tengo nivel Yeah, cabrón, por eso en el rap yo lo dejo conforme Me dice Seren, por mí es que tienes uniforme Tiene trabajo en el gobierno Tiene trabajo en el gobierno, dice el MC Clavo rima, esta rima, punto la clave ¿Sabe qué hacer hoy que me dice usted? Yo no tengo uniforme, el nacerote me gradué Te graduaste pero de pendejo en la universidad Porque en el hip hop tú no muestras calidad Así que en esto te voy a decir la verdad No sé qué hace esta escoria dentro de la sociedad Dentro de la sociedad, a ver qué les hago yo Solamente hago aquí esta mierda, yo puro hip hop ¿Sabes qué fue puta? Este viernes te ganó Yo me gradué de pendejo pero él no estudió No estudié porque yo no estudié para eso Es el ganó de pendejo, de cerote y de princeso ¿Qué bien es eso? Tú te gradúas pero en la clase mía no apruebas Yo no apruebo que me dice el camarada Sabes que viene el rango con rima improvisada Viene hasta tarde o te manda con nalgada Quieren que represente con pura payucada Tiempo, 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 tiempo Ok, señores jueces Necesito que me regalen el tema, el concepto Dos minutos, cuatro por cuatro Y el concepto es redes sociales Usted sabe que empieza, ¿verdad? Tres, dos, uno Ya, mano arriba Ya, mano arriba Mano arriba, mínimo Minimo, mínimo Ya, 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 ya Sabes que tengo la mesa que este día es incontestido Por eso voy a ganarte a mi copio Sabes que improviso y después yo lo confío Ábrelo a tu mamá porque estaba desaparecido En la otra yo dije que lo mataría como chefito Ahora va a llorar más que la niña de Carlitos Entonces, te mato haciendo rap Bendito, me manajo un selfie Para que salga en el WhatsApp Para que salga en el WhatsApp Que me dice este guy No me tomo con él porque a él le gusta el náje Sabes que esta rima mía viene y se encaja Como la de Carlitos porque su... Ya baja Si en serio tu puto freestyle Subiera en YouTube Yo le diría dislike En serio, viejo Por eso es que yo no te agrego Al Facebook ni al WhatsApp Y en la cara aquí te pego Ya, para ti me pega Dices que te pego Pero yo vengo a pegarle hoy a tu viejo Sabes que es la mierda Yo te digo mamá, pego Ándate en la mierda Porque hoy sí que ganan los huevos Mano arriba, toda la gente salvadoreña Porque el mínimo rapeando Aquí sí que le enseña Ven como del escenario El mínimo se adueña Y en su culo Hoy va a quedar tapada mi contraseña Ah, tú anda Dices un contraseña Pero viene de rap Y el banco te enseña Porque improviso Y la quina de toqueo En su culo va a quedar Pero te espalda mi correo Yo lo voy a matar en el RAP Demuestro que soy MC Aquí desde que empecé Tú sabes que significa EFB Fuck you blanco Aquí te mate Fuck you blanco Dice aquí te mate EFB Significa blanco H-C-R-B Ándate en la mierda Tengo contenido Después de esta batalla Quedas desaparecido Sí cabrón Pero yo sigo improvisando Quedo desaparecido Y me estaban encontrando La cabada era Que ese no me gana Estaba desaparecido No salía del culo de tu hermana No salía del culo de tu hermana Esta nena Sabes que viene tirando rima Y se entrena Porque igual puta Hoy te pone en cadena Habla de hermana Ay qué pedo Ay Selena Ay cabrón Mano arriba Toda la palma Porque ese día Le voy a quitar la calma Él dice que estaba desaparecido Pero regresé de los muertos Para robarme tu alma Bueno señores Saludos para el Sniff Hace un año le di reata aquí Señores Señores jueces Están listos Tres Dos Uno Pasa mínimo Por acá el micrófono por favor